Y de pronto una bocanada de aire fresco si la síntesis parte del sentido común Y entonces los mismos jueces federales que no investigaron ni en los 90 ni en los años dorados del kirchnerismo se volvieron probos de la justicia Es una época rara, extraña porque las herramientas para comprender me parece que están obsoletas Delgado hace algo hoy interesante Imputar al presidente de la nación independientemente del tiempo en el que ejerce el cargo Porque tiene que explicar lo que no explicó Mientras el sistema de medios corre para fagocitarse todo aquello que el kirchnerismo ha dejado librado muy al azar Con Lázaro Aguáez, con Jaime y los que vengan No es un proceso a la italiana, es a la argentina Lo cual presupone un peligro porque no sabemos cómo en realidad ni hasta dónde Mucho menos hasta cuándo Pero se inició Y Macri ahora tiene que cumplir con lo que él dijo en campaña Que venía por la transparencia Y apareció en los Panama Papers Y es una lista extensa Y en tanto el cuarto poder que se convirtió en primero con los Lanata Boys y compañía Sienten que es un momento de gloria Lo decía la semana pasada aquí Que esta puede ser una lectura del microclima o muy propia de la clase media Pero hay otra realidad mucho más dura, acuciante Que hace un resumen en donde el bolsillo manda Y el hambre es algo más que acuciante En este contexto quisiera retomar algo que trabajé la semana pasada aquí Y que es central para comprender Por qué la inflación sigue siendo un elemento dominante Y por qué la devaluación va a tener estas fluctuaciones Producto de un sistema Que ningún medio hegemónico Y me diría desde este lugar hasta alternativo Quiere tomarlo al tema Se conoció hoy la declaración de Banoli Ex presidente del Banco Central de la República Argentina Una causa impulsada por Bonadio Que va a tener a Cristina Fernández de Kirchner Convocada en calidad de Supuesta autora intelectual de la comisión de algún ilícito También Kicillof y otros La semana pasada en la charla de todo Con el diputado provincial mandato cumplido Ricardo Vago Hablábamos del dólar futuro Que es el dólar como mecanismo de referencia Como valor de referencia Y contratos que rubricó el Banco Central de Banoli Con algunas empresas muy pequeñas Telefónica, Telecom, Volkswagen Las grandes cerealeras Que firmaron un contrato, un papel Diciendo que podían poner en riesgo su capital Ya que el Banco Central de la República Argentina Con Banoli, con Cristina y Kicillof Jugaban a que en marzo de este año El dólar iba a estar a 10 pesos Entenderán ustedes que esto al hacerse en septiembre o octubre Era demencial Porque el blue tenía un color propio Más cercano al verde Entonces el dólar hoy está a 15 El último mes El último día hábil de cada mes Vencen esos contratos ¿Saben ustedes cuánto hemos pagado hasta aquí? 10 mil millones de pesos ¿Y cuánto vamos a pagar hasta junio? 75 mil millones de pesos Si no se pagara esta maniobra Que legitima Macri Y que inició Cristina No habría tantos ajustes No se le sacaría el dinero A los auxiliares de SOM Se podría pensar Que las actualizaciones salariales Son más respetuosas para los laburantes De este país Y se decide pagar Lo notable Y quiero insistir con lo que decía la semana pasada Que se la convoca a la expresidenta de la nación A que declare por una herramienta Que está legitimando el señor Macri En estos momentos Hay movilizaciones en Plaza de Mayo ¿Por qué? Porque Macri ofreció una especie de cadena nacional Diciendo que va A tomar la decisión Todavía no la tomó De que él no maneja más la fortuna La primera cuestión sobre esto Quiero decir es que Macri es un hombre millonario Un ejercicio de comprensión Es qué ha sido y qué es el grupo SOGMA ¿Quién es Franco Macri? ¿Quién es hoy? ¿Quién fue? ¿Cuánto ganó en los años más oscuros de nuestra historia? ¿Cuánto ganó en los años dorados? ¿Los pasados? ¿Y los que va a ganar ahora? El gobierno de Macri Es un gobierno de derecha definido Con los CEOs Están manejando Los empresarios al país Y una parte de la sociedad lo votó Lo que se reclama hoy Tal vez en Plaza de Mayo Es que se vaya El proceso nuestro El argentino No es el manipulito italiano Es argentino Y como tal Uno puede esperar Que hoy se encuentre con la noticia Que Ollarbide renuncia Debería estar preso Pero renuncia Y puede haber una sucesión de renuncias Para que se hagan cargo otros Lo más importante Lo que venimos sosteniendo en este programa Desde que iniciamos este año Lo más importante es estar en la calle Pero para estar en la calle Hay que saber por qué Aunque me inclino a pensar en estos días Por el proceso de turbulencia Que ya no importa el por qué Hay que estar en la calle Porque el golpe Se produce todos los días No es gradual Es golpe tras golpe Y Macri está cumpliendo con su palabra Y con su historia Lo que va a recuperar La calle en una dimensión Es la política Y es lo que está faltando Todos los días Falta política Política de comprensión No académica de café Sino de comprensión De qué hacer Y cuándo hacerlo Vamos a la presentación De este programa Y charlamos con La señora Adriana Palacio Sobre la política social Sobre la política social de Festa Haré un breve comentario Sobre lo que fue la apertura De periodo de sesiones ordinarias Del intendente Y con Palacio Sobre la política social En pleno ajuste ¿Qué hace el gobierno De Walter Festa? Y las medidas Que van a tomar Respecto a poner en práctica Políticas de género Y que son Medidas muy concretas Que no necesitan De presupuesto importante Sino con una decisión Y una acción política De eso se trata La primera parte del programa Presentación y venimos Presenta este espacio Cámara de Diputados De la provincia De Buenos Aires Bueno, Festa El primero de abril En los indios Hizo un discurso De más de una hora Fue un discurso Compuesto por Una estatificación De temas Promesa de enviar El pie o el transporte Que lo tiene que hacer Discutir Una política Medioambiental Promesas Obras públicas Participación De la comunidad En la política De centralización Es decir Todo aquello Que pueda ser El hombre Que le ganó a UES Y que tiene que gobernar Un municipio como este Lo que quiero decir Sobre todo lo que Expresó el intendente Es que hay normas Reglas Y procesos administrativos Que se deben ajustar A esas propuestas Y como el Estado Es elefanteásico Y burocrático Por ahí La idea De la política En acción No responde A las propias Reglas Que tiene el municipio Cuidado con esto Porque en nombre De hacer Se pueden cometer Algunos atropellos La primera cuestión La segunda Es que sigue existiendo En varios sectores Del municipio Reclamos A veces más Visibilizados Otros Invisibilizados De maltrato Institucional Y hay que prestarle Atención a esto Porque El municipio Es no solamente La figura Del Estado Más cercana Sino que en tiempos De crisis Es la primera puerta Que se golpea Si no hay una preparación De comprender Que estamos en una crisis En avance El efecto nocivo Para la gestión Festa Puede ser Más que importante De así que la invitación A Adriana Palacio Que es una mujer Que es del peronismo Que se mantuvo En el peronismo Que adhirió Al Frente para la Victoria Que hizo la campaña Con Julián Domínguez En las primarias Del año pasado Y que hoy Cumple una función Muy importante Dentro del esquema social Es cuál es la política Porque estamos de acuerdo Adriana Que hay una justa Claro Por supuesto Brutal Brutal Y que cada día Se vive Con mucha más fuerza Y con mucha incertidumbre Para nuestra gente Y sobre todo Para la gente Más humilde En donde Día a día Van perdiendo Cada vez Desde el poder adquisitivo Hasta casi Te diría Algunos derechos Porque están pasando Cosas tremendas En recortes De programas Que eran muy importantes Y que hoy ya no los tenemos Y concretamente Doy un ejemplo Que muchos lo van a conocer Las manzaneras Que tenías una manzanera Titular Y una suplente De dualde De dualde Mirá la época De que estoy hablando Y una comadre Que pasados los 15 años Se podían jubilar Bueno La provincia Decidió Que todo lo que es Manzaneras suplentes Comadres Dejarlas sin efecto Que era un trabajo Interesante La de las manzaneras ¿Por qué? Y las comadres Que acompañaban a las mamás A tener su bebé Porque además de ellas Cobran un incentivo Poco o mucho Pero no importa Porque el día de mañana Le iban a servir Para jubilarse Tampoco nuestros niños Van a recibir Sus ajuares Entonces Todo el tiempo Ves Recortes Sobre todo En lo que es Todo educación Sexual y reproductiva La provincia La provincia decidió No sostener más Los implantes Para los adolescentes Para que no queden embarazadas Bueno Digo Una serie de recortes Del programa Que donde más se va a sentir Es en el pueblo más humilde Festa Festa Entender el proceso La provincia de la provincia Una cuenta especial Que se llama Fondo de fortalecimiento Estos fondos de fortalecimiento Es lo que mantienen Toda la organización De la secretaría Que a su vez Tiene dos subsecretarías De esos fondos De fortalecimiento Es donde se compraba La alimentación Tanto fresco Como secos Para comedores Copas de leche Merenderos Inclusive movimientos De agosto A diciembre Todos los fondos De fortalecimiento Que son alrededor Depende de cada mes Y de la copa Alrededor de 2 millones 2 millones 200 Fueron transferidos Sistemáticamente Al tesoro municipal Cosa que no se puede hacer Porque son fondos afectados Cosa que no se puede hacer Porque son fondos Que el municipio Luego tiene que rendir Aclarame ¿No había Una delegación De facultades De consejo Para que pudiese hacer eso? Claro Sí, pero no con los fondos Afectados Pero no con fondos Afectados No con fondos afectados Bien Sí, bueno No sé si sería la misma Que cuando llegara Ahora, el tesoro Es para cubrir gastos corrientes El tesoro Es para cubrir gastos corrientes Sueldos Esencialmente Yo creo que se fue Todo en sueldos Ajá Todo, pero Entonces Se le pagaron Algunos proveedores Algunos no Entonces cuando nosotros Asumimos la subsecretaría No teníamos Un solo peso Nosotros nos habíamos Reunido con las Este Con las autoridades Anteriores Y yo Les preguntaba Bueno, pero Los 70 mil pesos De alimentos secos No, no sé No, los proveedores No entregan Obviamente Cuando vamos a empezar A llamar a los proveedores Nos encontramos Con deudas Este Que este municipio En el proceso En el proceso que estamos Va a tener que ir saldando Y de a poco ¿No? Para que tengas una idea La persona que hace los cajones Este se le debe 300 mil pesos Digo, tú asumas ¿Los cajones? ¿Qué cajones? Los ataúes 300 mil pesos 300 mil pesos Sí, del programa de Cepelio Cuidado con eso Claro Yo te sigo vendiendo Yo te sigo vendiendo Sigo generando deuda Entonces vos siempre estás endeudado conmigo Claro Además de que Yo te puedo contar Y los comedores Si alguno ha venido acá De la calidad de los productos Que mandaban Pésimos Pésimos Para que tengas una idea Una empresa Mandó una partida De 5 mil kilos De fideos Todos con gorgojos La gente del centro de abastecimiento Lo devuelve A los dos días Vuelven a mandar La misma partida Digo, yo una cosa así Media de impunidad ¿Ves? Este fue el panorama Con que nosotros nos encontramos ¿Y en qué momento Crees que puedan regularizar Esto? No, ya estamos en condiciones ¿Por qué? Central, ¿no? Me parece que es humano El planteo, ¿no? Es generar lo que nosotros queremos Que es la seguridad alimentaria Por lo menos para los pibes ¿Viste? Lo que nos pasó En todo este proceso Fue salir a buscar proveedores Por un lado Este Hemos logrado Que muchos proveedores E invito a la comunidad Que sienta Que le puede proveer Al Estado municipal Que se presenten Que se presenten Y el llamado Que es contratación directa Hay licitación privada Pública Claro, porque tiene que ver Con los montos Claro, tiene que ver Con los montos Hay licitación pública Y hay contratación directa Que son montos más pequeños Claro Entonces estamos Estamos en un brete Porque Pero mirá En esto yo también Creo que cuando uno Le da la información A la gente Lo tranquiliza Porque lo peor Que te puede pasar Es que te digan No, no tengo nada Andate Entonces nos hemos tomado El trabajo Por lo menos Tanto Inés como yo Que somos las que estamos Más en relación Al tema de seguridad alimentaria De ir transfiriendo Y contando Qué es lo que nos estaba pasando Cuando vos haces eso Con Inés Iglesias La persona que está Angustiada Con la urgencia Lo comprende Muchas veces sí ¿Eso tiene que ver Con la política? Eso tiene que ver Con la política Y cómo uno transmite Una política Digo de comprender Al otro ¿Verdad? Por supuesto Y tiene que ver Cómo uno transmite Y qué es lo que dice ¿Entendés? Porque si yo le digo A la gente No, es todo por culpa De la gestión anterior Pero no le doy Las explicaciones De las cuales Debería entender Por qué Digo Igual que la pesada herencia ¿Viste? Que decíamos recién Bueno, uno tiene que mostrar Con números Para que la gente Entienda que Uno no le está mintiendo Entonces En ese sentido Nos hemos tomado Todo el tiempo De reunirnos con todos Darles explicaciones Mostrarles Contarles ¿Entendés? Con qué situación Nosotros asumimos No tendríamos que haber Llegado a eso Porque los fondos Y también hay que decirlo Los fondos el Estado tenía Pero bueno Fueron Transferidos A otro sector Bueno, hay uno indebido Que lo explicó el Intendente Para quien está mirando el programa Se tiene que devolver Sí Bueno, por ejemplo El Tesoro Municipal Ahora nos empezó a devolver Mira, para que vos tengas Una idea de la magnitud Que se hacía con ese dinero Nosotros Centro de Día Crecer Y Tadim Muchas de Becas del Centro de Día Crecer Y Tadim Fueron transferidas Eso es Hace años que se logró Y no había Para los sueldos La primera tarea Que nosotros Cuando recibimos Del primer fondo De fortalecimiento Que fue en enero Tuvimos que cubrir Deuda de profesionales Talleristas Sobre todo Los profesionales De la otra Subsecretaría De Niñez Que no estaban Cobrando desde octubre Entonces ¿Qué había que hacer Lo primero? Bueno Segunda prioridad Las becas Que recibíamos De discapacidad Cuando empezaron a entrar Los chicos De Tadim Y Centro de Día Crecer No tenían para comer Cuando ellos tienen Fondos asignados Para eso Esto lo hizo Wes Esto lo hizo Wes Y que no salen Del tesoro municipal ¿Entendés? Son dinero Que viene para esto Bueno Esto fue el proceso Después de las PASO Mis sensaciones Bueno Vamos por todo Nos quedamos con todo Y bueno Tremendo Porque uno Digo No hubo miramiento En el sentido de Parache Acá están las políticas Que va directamente A la gente Ahora vos Que entendés De la política Por supuesto Fijate que El modelo Que denuncian Ustedes Es el mismo Que denuncia Vidal Y el mismo Que denuncia Macri Sí ¿No? Es igual Sí, la pesadere Claro Estamos en ese plano Tancual Pero nosotros Tenemos la posibilidad De contarlo A nuestro vecino En números Y en estadísticas Y vos ya lo vas a ver Cuando se haga La rendición de cuenta Que nuestro intendente Invitó a que todo el mundo La revise Y me gusta eso Porque viste siempre La rendición de cuenta No como una cosa escondida Bueno Que se transparenten Los números Y la gente En el momento De la rendición de cuenta Lo va a ver Si no aceleran Este proceso Vos sabés Que están en un problema Claro Estamos trabajando Todo el tiempo Porque vos conocés Conozco mejor que nadie Que la puerta Que se golpea O la que se quema Es la del municipio Claro Porque es la primera puerta Bueno Ahí tenés otras cuestiones Agravantes Por ejemplo Nación Decidió no manejar Más la mercadería Le transfiere El traslado De la mercadería A los municipios Perdón A las gobernación Y la gobernación Ayer tuve una reunión En La Plata Lo que te dice es Bueno Nosotros vamos A entregarle A quienes se acerquen A charlar con nosotros Estamos hablando De asistencia directa Crítica Crítica Entonces Me parece que como Estado Provincial Vos tenés que llegar a todos No a quien se te acerque Y te dicen Bueno Para nosotros es lo mismo Un municipio Una capilla O un movimiento No, no es lo mismo Bueno Hay que hablar con Coppola Bueno Bueno, sí Leo, Leo Con Leo Estamos hablando Pero claro Coppola Que está al frente De los centros de referencia Supongo que no va a convalidar esto Ah, bueno De hecho ayer No puede convalidarlo en paz De hecho ayer Digo, no lo sé Pero de hecho ayer La verdad que llegamos Al subsecretario de políticas sociales Porque lo tuvimos que llamar Y decirle Bueno, a ver Está muy bien que le entreguen A los movimientos Yo no estoy diciendo que no Pero me parece que nosotros Tenemos una responsabilidad Como Estado municipal Mucho más importante De poder llegar Y aparte porque Que sinceramente Mira A mí me impactó una cosa Que me contó un equipo territorial ¿No? Más allá de que puedas estar o no De acuerdo con el gobierno anterior Durante el gobierno de Cristina Hasta octubre, noviembre La gente se acercaba A pedir cómo escriturar Me lo contó el equipo territorial De Mononosur Un microemprendimiento Digo, cosas que tenían más que ver Con la superación De la familia De la vida de la familia Hace 15 o 20 días Lo único que paran de recibir Los chicos Es demanda de bolsas de mercadería Y claro Y claro Entonces yo creo que Leo No puede convalidar Bajo ningún punto de vista Esta situación Te hago la última Porque además Estás cansada Gracias Y tengo a alguien Esperándome por ahí Y tenemos una paloma Ahí esperando En un momento Cuando se abre La dirección De la mujer Y estaba Norma López Me parece que estaba ahí Así es Yo le sugería Al gobierno anterior Que pusieron una mesa En la fiscalía Y en los juzgados De familias Es decir Quieren tener una política Seria Una radiografía De lo que es Este fenómeno Tan cruel En lo social Y no lo hicieron ¿Ustedes lo van a hacer? Sí Nosotros La primera cosa Se van a poner en mesas En fiscalía Y en las comisarías Y en las comisarías Este Nosotros Tenemos Primero no puede ser Existir Como dirección Un lugar que se llame Dirección de la mujer Tiene que ser dirección De política De política de género Claro Es mucho más abarcativo Y involucra A todas aquellas personas Que estén sufriendo Algún tipo de política La verdad que Walter le ha dado Muchísima importancia Muchísima importancia A esta temática Y Y nosotros Por ejemplo Con nada Se puede hacer esto Lo que estamos haciendo Es un primer intento De que las mesas De políticas de género No sean distrital No sirve Una mesa Que se junta Cada Un mes y medio Dos Hablar de lo que le pasan A las mujeres Cuando las mujeres Que tienen que estar Sentadas ahí No están Sí sirve Una mesa distrital Para pensar en conjunto Políticas de Estado Que está muy bien Y hay compañeras Que realmente Hacen unos aportes Maravillosos Pero lo interesante Del proceso Es poder llevar Esas mesas A nivel Territorial A la acción A la acción Que eso es lo que Coordina la otra dirección De equidad Que es Brenda Jiménez Una de las cosas Que nosotros pusimos Dentro del fondo De fortalecimiento Es que de esas mesas Salgan Dos o tres Operadoras en violencia Que sean de la misma comunidad A las cuales A través del pago De una beca Mensual Ellas puedan estar Una, dos o tres horas Tres veces Tres veces O cuatro por semana En las comisarías Primero Recepcionando A las mujeres Que sea un punto De referencia Para la mujer Que o no mujer Que necesita hacer Una denuncia Y estamos súper avanzados Y no se necesita Más que esto Ni siquiera El Estado municipal Tiene que poner plata Porque la estamos O la vamos a generar En el fondo De fortalecimiento Y también En las fiscalías Que lo venimos hablando Con las juezas De familia Lo que le pasa hoy A nuestras mujeres Es terrible Una mujer Del quinto Llega a la comisaría Le hacen una exposición civil Con mucho viento Y suerte A favor Y eso no sirve Para nada Rubén No, claro ¿Y qué le dicen? Señora Vaya A la comisaría De la mujer A paso de rey Claro Que la comisaria Luna La verdad que es Una excelente Profesional Pero está colapsada Entonces nosotros Como Estado Tenemos que ayudar A que la denuncia Se le tome En la comisaría Donde la mujer vive Que la denuncia Pasan cosas terribles Se saca A medianoche A hacer la denuncia A la comisaría A la mujer Con los pibes Y al violento Lo dejan adentro de la casa Cuando debería ser al revés Llevar al violento A la comisaría ¿Entendés? Y tomarle la denuncia Bueno Entonces ¿Y eso en qué tiempo Se puede ver? No, a partir de junio A partir de junio A partir de junio Y queremos Que el Estado Tenga un rol Importante Dentro de la comisaría Que las mujeres sepan Que a lo mejor También hay que hacer Un trabajo hacia adentro De las comisarías Muchas veces Muchas veces La que discrimina Es una mujer policía Porque está formada En lo institucional Desde una cabeza Masculina Bueno, lo vamos a ver pronto Eso Sí, sí Claro que sí Y pronto va a haber comida Y pronto va a haber comida Gracias por estar aquí No, gracias a vos La información Que el Festa vaya Una formación De cambio De paradigma Vamos a quedar en mesas Y el problema está adentro También afuera Pausa Ya venimos No, gracias a vos 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 La capacidad operativa que dejó El gobierno anterior Es una enorme tentación Para las administraciones actuales Si UPCN cumple El histórico papel canalla De acordar El resto se jode Entonces no hay unidad posible Esto que estoy diciendo Fue uno de los primeros planteos Que hice el primer programa De este ciclo 2016 Entonces el gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿El menú? Y los países pueden decidir ¿Qué hay así? Y que hay una familia de cálculo Y es lo que pasó entonces si esto se conoció ayer mañana tendría que haber un paro general pero no hay hay definiciones hay planteos que hizo en el diate hoy que no está tan afectado porque la afectación pensada en capacidad operativa por Vidal es a un gremio despersonaliza el asunto bueno nosotros lo tenemos que personalizar porque imagínese usted si un familiar suyo para hacerlo simple que contaba con 7 mil pesos se encuentra que mañana va a recibir mil tendríamos que estar todos en la calle hay muchos comunicados en facebook me acompaña Paola Delgadillo que es auxiliar en la técnica 5, vos cuanto cobras por mes por tu trabajo y que trabajo haces en la escuela yo hago limpieza, mantenimiento y cobro alrededor 7 mil 500 más o menos y ahora y ahora tuve un descuento de 6 mil 500 6 mil 500 se te quedan mil o sea me quedan mil y por qué y vos hiciste paro no, no hice nada porque estás en una escuela es más te invitamos porque vos estás en una escuela que particularmente nunca para no, no, nunca ¿verdad? no, nunca se para si vos no parás no y entonces ¿por qué te descontaron? ¿cuál es el código de descuento? ¿no sabés? di 85 ese es el código y no sé de qué se trata aquí corresponde el código no sabés no tengo ni idea y es más me habían dicho que era por el gremio de SOEM fui fui al gremio fui a reclamarlo me dijeron que no que ellos no tenían nada que ver pero que la abogada me tomaba la nota como el reclamo para que ellos me devuelvan lo que me sacaron bueno hice la nota hice también la desafiliación porque la estoy pidiendo hace 3 años yo me quedé embarazada y bueno y ahí yo pedía que si no me pedían hacer un crédito personal que supuestamente ellos tenían accesible para los compañeros fui y no me cobraron el triple mucho más entonces no me convenía ¿verdad a otro gremio? sí soy afiliada ¿a qué gremio? a los UPCN y ATE los 3 tengo ¿tener los 3 porque la necesidad te lleva a tomar préstamos entonces cuando tomas un préstamo te afilian ¿es así? sí en su tiempo esa es la razón sí en su tiempo fue el motivo en realidad por SOEM fue porque fue el primer gremio que se acercó me dijo o sea me ofrecieron un montón de de beneficios digamos de beneficios entonces bueno bueno me afilié hace 15 años pero nunca lo uso y tampoco ellos venían a la escuela ni nada a decirnos de de qué tenían para ofrecernos o o qué beneficios podíamos usar vos sos un caso notable porque sos afiliada a UPCN ATE y SOEM pero te descuentan por SOEM 6 mil pesos sería así ahora me descontaron 6 mil pesos pero por me me descuentan 650 claro lo que trato de decir es que en tu caso se especifica claramente que la decisión del gobierno de Vidal fue romperlo a SOEM para que exista una desafiliación masiva vos pediste hace 3 años eso y si desafilian todos a SOEM no existe más SOEM es el gremio que está diciendo yo no quiero acordar el 15% de recomposición salarial que es una burla es una burla cuando te enteraste que te descuentan 6 mil pesos como te enteras porque te metes a internet no en realidad yo también estudio así que estaba en el profesorado y encuentro un compañero y me dice ¿sabía de lo que pasó? ¿que descontaron? ¿con lo que están afiliados a SOEM? entonces no sabía nada y ahí entré a internet me fijé y sí me habían descontado y al otro día pedí permiso en mi trabajo para poder ir a SOEM y hacer todo el reclamo después me encuentro ¿te van a devolver la plata? Andrés me dijo que Andrés Tisnes que es el secretario general de SOEM sí él fue el que me tomó todas las notas él fue el que y nunca me tuve respuesta de él lo encontré en consejo escolar haciendo un reclamo y bueno ahí fue cuando yo le reclamé lo que pasaba y es más había gente que le decía y yo también hace 4 años yo estuve estuve ese día y había una mujer encolerizada con toda la razón porque decía usted me descuentan y yo hace tiempo que pedí la desafiliación capaz que era yo no, no eras vos era vos sí había había bastantes compañeros que pedían y le preguntaban es más él estaba ahí queriendo que la gente se enojara con los del consejo para por un motivo que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando yo le digo yo le decía en su momento me digo me parece que vos como representante de nosotros como delegado o lo que seas de SOEM me hubiese quedado mejor que llames notifica a todos los compañeros lo que estaba pasando porque nunca me llegó un mensaje tuyo le dije y decirnos bueno vamos a tal lugar a hacer el reclamo que se debe o hacer tal cosa esos son los pasos a seguir no, nada fue en guión de protesta ahí a querer y no la verdad que ahora esta es una acción de Vidal de descontar no de SOEM es una acción como primer medida que después vos te quieras desafiliar y no te dejen si es de SOEM para explicar cómo es la escala ahora no solamente sos vos hay muchas personas que están en igual situación que tal vez sean afiladas también a ATE y a UPCN el problema es que no están en la calle vos que quisieras que pase que consideras que es justo que pase en este momento con vos y otros compañeros y compañeras que son auxiliares y que hacen un trabajo muy importante en la escuela sin ustedes la escuela no funciona sin los docentes tampoco pero han logrado una división por un lado los docentes y por otro los auxiliares es así y la verdad que a mí me gustaría también que los auxiliares que en realidad quieren los compañeros que quieran desafiliarse que vayan mañana el lunes y que pidan como derecho de ellos para que no le descuenten porque en realidad yo creo que es una falta de respeto que el compañero que se afilió por una necesidad o por confiar en alguien decir me van a representar y hoy no lo quiero más no quieran desafiliarlo no lo quieran hacer la última Paola vos hiciste algún tipo de descargo alguna presentación del descuento que hace la provincia de Buenos Aires en tu sueldo si si lo hice y cuando tendrías una respuesta porque supongo que la mayoría está haciendo esto supuestamente ayer la noche iba a tener la respuesta y todavía no por la abogada que estaba tomando las notas y quien te ayuda ahora si solamente te pagan mil pesos no nadie yo tengo un trabajo extra así que con eso me manejo y bueno tengo mis dos nenas una bebé de un año y una hija de 10 así que bueno soy peluquera entonces bueno con eso me la estoy rebuscando pero la verdad que si no tuviera eso la gente que no tiene otra cosa yo no sé que van a hacer porque es lo único que le entra es lo único el único sueldo que le debe entrar en la casa así que no sé la verdad que yo por lo menos mis cuentas no las voy a poder pagar pero bueno voy a poder subsistir con mis hijas no sé gracias por estar aquí Paola muy valioso tu testimonio para comprender algunas cuestiones que nosotros hace tiempo lo decimos ¿no? un trabajador tiene que estar afiliado a varios gremios para poder vivir entonces la provincia lee el momento y dice nosotros cerramos el 15 con un PCN es afiliada Mónica es Paola digo y le sacamos el 80% de los afiliados a su M Paola es afiliada entiende el nivel de degradación la división promovida durante muchos años y que hoy la capacidad operativa le permite a Vidal no solamente esto sino que además envía una resolución la 142 que va a pegar en la línea de flotación de todos los auxiliares independientemente de donde estén que es si no quieren trabajar en la mirada de Cambiemos no no van a trabajar porque la gobernadora en una acción miserable de escaso pudor le dice yo les doy el 15 porque la educación ya la arreglamos con los docentes no quieren ir a trabajar habilitan a que los consejos escolares a través de los municipios contraten empresas es la privatización de un área es la privatización de la educación y va hacia ese hacia ese momento por eso la movilización en momentos donde claramente la política se expresa tiene enormes dudas porque saben que es el bolsillo el que manda tristemente nosotros no comprendemos los procesos entonces como el bolsillo manda el que es afiliado a te dice no quiero parar porque me van a descontar el de UPCN ni le cuento para qué mencionar el Suteba no paremos juguemos a la comunicación por eso van ganando hasta que salgamos a la calle en forma invertebrada que ojalá sea pronto porque eso siguen avanzando ahora voy a cambiar de tema porque quiero compartir con ustedes un audio por una cuestión de tiempo de una situación sumamente grave en la maternidad de Estela de Carlotto donde tres mujeres que tienen a sus bebés en neonatología concurrieron el 21 de marzo a las 2.30 de la mañana a radicar una denuncia penal contra un enfermero de nombre Hugo que trabaja en neonatología y que abusó de esas mujeres tocándole los pechos las rodillas y las piernas diciendo que era una forma esta de generar una relajación en las mamás que podían así darle después de comer y darle la teta a sus bebés una de ellas de las mamás podía alimentar a su hijo vía sonda y esto ocurrió el 21 de marzo al día siguiente de acuerdo a la información que nos entregó la directora de maternidad Hugo no fue expulsado porque no tiene facultad Rosenberg de hacer eso si de elaborar un expediente un sumario que va al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y es allí donde se toma la decisión si se lo separa del cargo mientras tanto hay una causa judicial que no sé si la Fiscalía 2 ha avanzado lo cierto es que Hugo es delegado de ATE y hasta aquí sabiendo la gente de ATE lo que ocurre no envió ningún comunicado esto decía Rosenberg esta semana sobre un caso que estremece y que no puede ser naturalizado mucho menos ocultado en realidad institucionalmente digamos lo que hacemos desde la maternidad cuando tomamos conocimiento de la denuncia que esto es el 22 a la madrugada en cuanto tomamos conocimiento de la denuncia además de todo lo que tiene que ver con el sostén de las mujeres para resguardarlas de lo que sucedió para contenerlas digamos del apoyo que se hace además con el resto de los equipos profesionales porque son situaciones muy traumáticas para las mujeres administrativamente lo que se hace es se inicia un expediente la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Salud tiene mecanismos administrativos que tiene que ver con la ratificación de las denuncias de las mujeres ante la dirección que es lo que se hizo y se inicia un expediente separándolo del lugar a la persona que es acusada de hacer los abusos digamos para que no esté en contacto no solo con las mujeres sino con el resto del personal y se eleva ese expediente al Ministerio de Salud el Ministerio de Salud tiene un área de legales en la dirección provincial de hospitales que son quienes determinan esto es lo administrativo interno después hay otra parte que tiene que ver con lo externo obviamente que es la justicia y es la justicia la que prosigue la vía judicial y que determina ante la judicialización del caso cuáles son las responsabilidades yo me acerqué a la fiscalía además a ponerme a disposición porque la realidad es que esto ocurre en la institución que está a mi cargo y en este como en otros casos digamos donde donde la justicia interviene en este caso porque hay una denuncia de abuso y en otros casos porque hay otros causales de violencia de mujeres que llegan con situaciones en el fuero penal y judicial no tiene antecedentes porque si no esto bloquea el ingreso digamos no tiene antecedentes documentados ni antecedentes que hayan sido reportados a la maternidad lo primero que me pasa con esto es me duele nosotros estamos para cuidar a las mujeres no para hacerles daño claramente digamos esto es lo primero que me pasa después es cómo se limita el trauma cómo se repara digamos no podemos volver el tiempo atrás a lo que les pasó que es también lo que conversamos entonces todo lo que tenemos que hacer es que esto sea para ellas que deje la menor cicatriz posible y en esto es como estamos trabajando durante el tiempo que estuvieron internadas con psicología con trabajo social además de seguir en contacto obviamente con la maternidad porque nosotros seguimos cuidando a son bebés que habían estado internados en otros lugares y que vinieron derivados a la maternidad los enfermeros digamos este enfermero más otro enfermero que también hay en neonatología digamos todos los enfermeros de neonatología más los que están en la internación conjunta trabajan sobre lactancia digamos este trabajo sobre lactancia tiene prácticas adecuadas y prácticas inadecuadas digamos ¿qué se denuncia? bueno claramente acariciarle la pierna a una mujer digamos es una práctica claramente inadecuada digamos nosotros procuramos la enseñanza hay algunas tetas artificiales digamos donde uno le explica le muestra a la mujer cómo hacer la relajación cómo son las técnicas digamos porque el resto tiene que ver con la intimidad de las personas parece que es importante en los hospitales digamos cuál es el cuidado de la intimidad cuál es el cuidado de la privacidad digamos lo que también para los equipos de salud digamos es natural no debe ser una práctica naturalizable es lo que siempre hablamos todo lo que a una persona una mujer un hombre un chico lo haga sentir incómodo no tiene que suceder decir que lo que se anunció en la comisaría ocurrió en la maternidad si desde la dirección se dispuso una asistencia psicológica y una contención social de esas mujeres es que le da credibilidad a Rosenberg a lo ocurrido que un tal Hugo enfermero abusó de esas mujeres y los dos procesos tienen que ir más o menos en sintonía o en tiempo el administrativo para que no trabaje más Hugo no en la maternidad Estela de Carlotto sino que no trabaje más y la justicia claro que aquí hay un elemento constitutivo que nos genera enormes dudas porque la justicia no condena a los abusadores los absuelve hay un docente absuelto en la próxima semana me comprometo a ustedes a hablar del docente absuelto por la justicia no por nosotros pausa ya venimos no por nosotros no por nosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora, la ley no dice taxativamente que si se bajan de autos hombres de civil con armas largas y no le informan a unos chicos que son estudiantes de la Universidad General Sarmiento que deben participar como testigos en calidad de testigos de un operativo, que es más, es un secuestro que convocar al ciudadano a que cumpla con la carga pública, la mayoría considera que la policía actúa bien así. Nosotros no solamente decimos que está mal, sino que esto es una práctica del pasado más oscuro de este país y que debe ser comprendida en esa magnitud. Bueno, el momento del desenlace, ¿cuál es? El momento en donde se hace público, visible esto, para luego invisibilizarlo, si querés vos, es cuando se rompe esto que decía recién. Y aceptar que, bueno, si la policía te sube al auto sin mayor explicación está bien. Es una locura. Y hasta este momento, la verdad que yo, obviamente, desde mi lugar y presenciando lo que se va diciendo en la universidad, las autoridades, los estudiantes, la organización propia de los estudiantes, el centro de estudiantes, los profesores también, todavía yo no le veo resolución y claridad en qué se va a ir sacando el limpio en relación a todo esto todavía. A ver, el procedimiento fue claro, ¿no? Sí, sí, eso todavía... Eso fue ayer. Sí, de todos modos, eso también, esos datos todavía están un poco en duda. Digo, Bernardo, es que se bajan de autos tipos con armas largas y a los chicos que estaban para tomar un transporte público se los sube a los autos, ¿fue así? A lo que me refiero es que se pone en duda por parte de la comunidad educativa mucho de lo que, obviamente, sucedió, ¿no? Y hay un... ¿Se pone en duda la palabra de quien vivió eso? ¿Que hay un estudiante que lo denuncia, lo explica, lo desarrolla? Paso a explicar básicamente qué fue lo que sucedió, por lo menos los testimonios que nosotros pudimos recabar y tener acceso a los que protagonizaron, los que estuvieron en esto y ellos comentaron esto que vos estás diciendo, ¿no? Que se bajaron una cantidad importante de policías de varios autos, entre tres, algunas versiones dicen cuatro, cinco, seis autos, que pararon en la dárcena de la estación Lemos, donde está la parada del colectivo de la universidad, ¿no? Allí, en frente de la parada de la estación del tren de la línea Urquiza, está la parada del micro gratuito de la universidad que lleva a los estudiantes desde Lemos hasta la universidad... Autos de civil, digo, ¿no? Autos particulares, sin ningún tipo de... No ploteados con policía federal. No, nada, particulares. Sí. Y de ellos se bajaron entre 15 y 20 policías, hay quienes dicen que, digo, de los protagonistas, ¿no? De los testigos oculares, como esto sucede muy rápidamente y donde hay muchas personas involucradas, esto es lo que suele suceder siempre. Quiero decir, las declaraciones no son idénticas unas a otras. Unos ven 12 policías, otros ven 20 policías, unos ven armas largas, otros no ven armas largas, uno ve que piden documentos, otro no ve que piden documentos. Digo, hay declaraciones diversas. A esto es justamente a lo que yo me quiero referir. Esto es usual, ¿no? Cuando algo sucede rápidamente, donde hay muchos testigos, donde está involucrada muchas personas en un hecho muy rápido y en el cual, bueno, cada uno vio lo que pudo ver desde su lugar y desde su punto de perspectiva. Bueno, esto dentro de la comunidad educativa y por intereses creados dentro de la Universidad de General Sarmiento, digo, por las diferentes agrupaciones, por las autoridades mismas y por también los estudiantes en general, hay quienes tienden a minimizarlo. Yo no diría magnificarlo, que no hay ningún sector que lo magnifique, sino a quienes hablan justamente de lo que fue, ¿no? Un hecho represivo y brutal. Cuando vos decís que lo minimizan es que tratan de comprenderlo dentro de las reglas del orden, del poder que puede tener la policía, de la concurrencia a la carga pública, esa es la minimización. Que anula el acto represivo y hasta la privación de la libertad de esos chicos porque eran pibes. Sí, sí, la minimización, por ejemplo, en el momento en el cual nosotros nos presentamos, porque el chico que pudo zafar de todo esto era compañero mío y fuimos hasta hablar con las autoridades y las autoridades nos dijeron que eso era legal. Y que, bueno, habrá sido un mal momento, pero que, bueno, que eso era legal. Sin saber qué es lo que había ocurrido, ¿no? Sin tener en claro... Por eso, sin tener nada, dice eso legal. Sin tener eso en claro. Si eso fue lo que pasó, que pasó además fuera de la universidad, esto lo aclararon una y otra vez. Esto no es nuestro. Esto no nos corresponde y además, ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, con los compañeros que estábamos presentes en ese momento, no insistimos para que las autoridades... No sé qué hubiera sucedido. Siendo que nosotros insistimos, fue que las autoridades empezaron a tomar cartas en el asunto realmente y empezar a hacer las averiguaciones. Luego de muchas horas, se supo que efectivamente el paradero de estos chicos que estaban bien, que habían sido efectivamente llevados como testigos de actuación, ¿no? Que es una tipificación, el testigo de actuación que no es el testigo de un hecho delictivo o delituoso, que es lo que efectivamente se constituye como una carga pública. Eso sí está tipificado en el Código Procesal Penal y no el testigo de actuación, que no está claramente explicitado la obligatoriedad de la concurrencia. La diferencia entre una figura y otra es que hay una comprobación del ilícito cometido y se convoca a alguien para que acredite de que estaba esto. Hay una orden judicial... Por eso, de por medio. De por medio. Este caso no fue así. O un delito infragante. Ok, sí, sí, sí. No es el caso. No es el caso. No es el caso. O sea, si esto está enmarcado, digamos, el testigo en un delito que se está llevando a cabo o una orden judicial con nombre y apellido en el cual la policía sirve de herramienta del Poder Judicial y que entonces obliga al juez a comparecer a un testigo. Entonces ahí sí hay una carga pública que incluso puede ser llevada por la fuerza pública si se resiste. En este caso estamos hablando de un testigo que no tiene nada que ver, que no se constituye con testigo por la situación en la que está, sino que es absolutamente ajeno al allanamiento, al procedimiento que va a llevar adelante la policía y la policía agarra al azar a cualquiera. Ya nos vamos. Lo último es, esto puede tener mañana una movilización, mañana alguna caracterización más cercana a lo que nosotros creemos, porque uno de los pibes que dijo que no ingresa al aula y a los 15 minutos dice, yo tengo que contar esto. Es así, ¿no? Así fue. A los 15 minutos que, bueno, que en el momento que esto sucedía, se habían llevado a una cantidad de compañeros que, como digo, el testimonio de este compañero decía que había tres, cuatro, cinco, no había podido ver bien cuántos eran y esto efectivamente fue así. Y esperó 15 minutos, esto da cuenta del contexto en el cual estamos viviendo dentro de la universidad y en la sociedad en general, cierto inmovilismo ante hechos que son de extrema violencia, que obviamente debería despertarnos, ¿no? Si efectivamente queremos democratizar a las fuerzas, si efectivamente estamos hablando de que en todos estos años se ha intentado y se ha logrado de algún modo democratizar a la fuerza, ¿no? Lo que la ley no obliga, no veo por qué yo debo suponer que lo que dice la policía es ley, porque lo dice la policía. No está en el código, lo vuelvo a repetir, no está en el código procesal penal y esto se ha venido repitiendo en los claustros, en la universidad, de que, bueno, fue de mala manera, pero bueno, los chicos tenían que ir. Y esto no es así. Es clarísimo. Gracias por estar aquí, gringo. Bueno, si esto pasa... ¿En dónde estoy? Acá. Estoy acá. Bueno. Si esto pasa en la puerta de la Universidad General de San Mito, ¿qué pasa en los fondos de Cuarta y Quinta? ¿No? Porque la policía tiene un poder y ejerce ese poder. El problema es que en una universidad la mayoría dice, tiene razón la policía. Entonces, esa política de derechos humanos que tanto se batió el parche, cuando hubo sucesos, en donde las prácticas eran semejantes a lo que se denuncia, hubo no solamente una tutela, sino abrazos inolvidables, entre Ebe y Milani. Esa foto tiene un impacto para la comprensión de aquellos que dicen, y la policía es buena, que nada tiene que ver con la democratización. Esto fue privación ilegítima de la libertad. Es la foto primera que tenemos que ver, no la segunda. La segunda tiende a simplificar el problema, pero sobre todo tiende a anular lo central. que hay un derecho que es el mío de decir no. Y en eso se cagó la policía y se cagó la universidad. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.